Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga. Como siempre es un placer enorme contar con su compañía al otro lado de la pantalla. Como pueden ver, tenemos un escenario perfecto para este encuentro. Uno de los más esperados de la semana. Tanto para los seguidores de los dos equipos, como para los amantes del fútbol. No se muevan de ahí amigos, que tenemos 90 minutos de pura emoción. Aquí estamos en la popular bombonera de Buenos Aires. La casa de Boca Juniors. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Boca Juniors, frente a Boca Juniors. Intenta un pase al vacío. Es un pase que rompe la defensa. Dani Ceballos. Marca muy firme y le roba el balón. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Qué bien se demarcó por afuera. La mete Mbappé. Cabecea, puede ser. Trata de alejar el peligro con el despeje. Depol. Martínez. Qué buena atajada del 1. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. La filtra hacia afuera. Vinicius Junior. ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que vio el espacio para patear. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Se la saca de encima. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. Busca el hueco. Qué buena pelota, amigos. Saca la pelota lejos de su arco. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Lindo Spatz se eleva y cabecea. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Esta puede ser una advertencia para el rival, de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. De Michevis. Recibiendo está Neymar. Ahí va. Abre el juego, se la van hecha. Gran paz a través de la defensa. Vio el desmarque. Atención. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Mbappé. Esto es saque de banda. Debrin. La tocó por encima. La juega profunda. Abre la defensa con un paso entre líneas. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Está, terminó siendo amonestado por la acción anterior. Así que queda condicionado. No hay de qué quejarse. El árbitro ya había avisado que no le iba a dejar pasar ninguna más. Él mismo se buscó la tarjeta. Lucha por no perderla. Martínez. Nuevamente cambia de manos la pelota. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Falta infracción. Hay tiro libre. Tarjeta amarilla. Es lo que marca el árbitro. Fuerte y a destiempo. ¡Foge! Estuvieron a nada de meter el gol. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Vuelve al medio para distribuir. Mbappé. Pasa el hueco. Hakimi. Tiene muy... Dispara el arco. Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase. Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba. Está habilitado. Está habilitado. Bellingham. Mbappé. Buscó y buscó, pero no pudo controlar demasiados espacios. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan cuando salen a presionarlo, le va a partir la defensa en dos. Mbappé. Mbappé. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Cortes cruciales para salvar al equipo. Revienta el peligro y lo saca violentamente. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Boca Juniors no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad en tramos equipos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Después de un comienzo más que prometedor donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles la intensidad fue mermando. No aprovecharon esos momentos de superioridad y esto sigue 0 a 0. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora esto está 0 a 0. cambio en Boca Juniors. Número 20 Amigos del fútbol seguimos con la parte complementaria. Boca estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora si mantiene su nivel de juego y afina la puntería el partido es suyo. Depol le bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Ah, cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Se ganó los aplausos con esa acción. Pero al técnico no le gustó nada lo mal parado que quedó el equipo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. Depol Tremendo el uno se luce con esta atajada. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Es su segundo tiro de esquina del partido. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. se dieron vuelta a las cosas y ahora quedaron muy expuestos atrás. Rice. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Revienta el balón. Dani Ceballos. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Abre muy bien la defensa con este pase. Le pegó. Gritalo, Gritalo, gol, 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 ¿qué se puede decir, no? Impresionante. Gol de Boca Juniors convertido en el minuto 59. Número 22. ¡Gracias! Cambio en Boca Juniors Número 10 Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido Amigos del fútbol, esto está 1 a 0 No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario pero sin duda funcionó Están 1 a 0 Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión Así va, el abre ahí ¡Uh, lindo tiro al ras que se va junto al palo! Es su tercer córner si no me equivoco El rival no ha tenido ninguno aún ¡Viva de cabeza! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! La gente esperaba su primer gol Zoniaban con este momento Y él no los decepcionó ¡Enorma, Goja Juniors! Convertido en el minuto 34 ¡Enorma el goleador! Agarró ese rebote en el área Y la tomó para meterla en el arco Una confusión imperdonable en el área Estiraron la diferencia a dos goles Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables ¡No! Muy flojo el pase ¡Qué contra tienen, por favor! Dani Ceballos La filtra a la carrera ¡Le da de ahí! ¡Y está! ¡Lo tiene! ¡Gol! Enorme gol Con un pase de tango incluido La meta enfrentó al arquero Y ahí un golazo Engañó a todos con una serie de amagues Y definió con mucha serenidad Excelente jugada individual Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Sommer revienta Y la saca del área Se ve que el técnico le pidió a los delanteros Que se queden arriba Que no bajen a recuperar Están replegándose para prepararse de contra Y salir a lastimar ¿No te parece, Diego? Exactamente Cuando el rival pierda la pelota Los delanteros ya van a estar en campo contrario Para atacar a toda velocidad Frías Corta el pase y tranquiliza Mohamed Salah Linda chance de gol Puede ser Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Linda pelota ¡Qué bien lo vio! Revienta la pelota Sin sutilezas Debrin Corta el avance Muy atento La saca fuerte allá arriba Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Buena chance para la contra Bellingham El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente La indecisión en el último momento ¡Qué impacto! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro ¡Se agregarán tres minutos al tiempo reclamentario! ¡Extraordinario arquero! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Es el cuarto córner para este equipo ¿No? Sí Tebrin decide jugar en corto Tebrin controlando Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota ¡Ebrin! ¡Ebrin! Por bien el cuerpo limpio Marquinhos Marquinhos Buen envío para él Brillante control ¡Viva el fútbol! El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Boca Juniors Tuvo que sufrir mucho Para conseguir este triunfo Para algunos Un empate habría sido Lo más justo Pero así es el fútbol Amigos Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Los jugadores no se...